Rescatar las tradiciones y convertirlas en ejes centrales del desarrollo cultural, social y comunitario rigen las celebraciones por el Día Internacional de los Museos en Granma. Como parte de las actividades, se entregaron los premios del concurso provincial Pintando Mis Monumentos a los Pioneros Ganadores. La ocasión fue propicia para reconocer a las instituciones que celebran aniversarios. El Museo de Cera de Bayamo en sus 15 años, el Museo Municipal de Manzanillo en su aniversario 40 y el conjunto escultórico Celia Sánchez Manduley que arriba a sus tres décadas. Especialmente se reconoció a Ana Regla Mola Rodríguez, la carismática Anita, museóloga emblemática de la provincia. La jornada que se lleva a cabo en el territorio incluye visitas, sendas históricas, actividades de preservación y difusión del patrimonio y se dedican al Bicentenario del Natalicio de Carlos Manuel de Céspedes. Así, bajo el lema, los museos como ejes culturales, el futuro de la tradición, festejan en el territorio el 18 de mayo el Día Internacional de los Museos. Celia María Reyes Casate, en directo.